No! ¡Ay! ¿Qué es México? ¿Eh? ¡Es México! ¿Tamblado ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué?! ¿Qué le ha convertido de México en México? ¡Ah! ¿No me ha convertido? ¿No me ha convertido? No me ha convertido. ¡Ya! ¡No me ha convertido! Me ha convertido a mi saludo. ¿Yo qué, honey? ¿Estás feliz? ¿Cómo te llamas? Ángel. ¿Cómo te llamas este? Ángel. ¿Y él cómo se llama? Ángel.